Listo, y yo lo levanto Ahora, en cuanto a la estación, o que diga el nivel Esto es ahí de que esté hasta la altura de su boca Un poquito más del mentón ¿Por qué? Porque el equipo es más chatito, más pequeño Entonces, esto es el de que esté más alto Entonces ahí, ajusto todo, ¿no? Las... Las orejitas Y... Este... Los tornillos Ajusto todo, entonces... Listo Entonces... Abro esto Las patitas Y ahí resulta que se guarda en la pizadita Bueno, yo voy a pisar las patas Listo Esto si está desnivelado, no se preocupe Igual luego se corre Ahora acércate por así ¿Verdad? 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 Yo también ya estoy perfecto aquí, para que veas que voy a hacer Aquí es preferible que cada tornillo Este alineado con una patita Tornillo, tornillo, tornillo Ajusto Y también es preferible que cada tornillo Este justamente en la marquita que hay ¿No? Aquí una marquita Ahí está A ver, del otro lado Quiero confirmar Ya está bien ¿No es una pequeña marquita, una rayita? Ah, para así Sí Entonces todos los tornillos deben estar ahí, más o menos A esa altura Listo Entonces Cuando yo voy a nivelar Yo giro la burbuja para mi lado Para que sea más sencillo Y a su vez La tercera pata que está al frente mío Yo ya no la toco La dejo ahí Pues yo simplemente voy a jugar con estas dos patas Para ver Veo la burbuja Y está levantada Es como mi mano, estaría levantada así Ahí está la burbuja Tiene que estar en el medio, ¿verdad? Claro Pero si Está como mi mano así levantada Quiere decir que esta dos parte de aquí está bajo Entonces debo subir estos dos Suelto Desajusto Y levanto, 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 levanto Hasta que esté alineada a la otra pata La burbuja Listo Ajusto De igual manera a la otra Levanto, 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 levanto Y ya casi va a estar ahí Listo Ya casi está Obviamente no se va a lograr casi perfecto Con puras patas Pero para eso están los tornillitos Y con los tornillos O bien para adentro Para girar tanto derecha, izquierda La burbujita Y en otro sentido de atrás adelante El tercer tornillo Lo giro, lo giro Y ya está Listo Y ahí se termina Como es nivel Esta sección Gracias por ver este video Recuerda que si te gusto Puedes darle like Suscribirte a este canal de YouTube También aquí encontrarás Muchos más cursos Que te pueden interesar También puedes seguirme En mis otras redes sociales Como es la página de Facebook Y también mi Instagram Muy bien, cuídate Gracias por ver este video Gracias por ver este video